La Agencia Vasca de Internacionalización es una de las apuestas que hace el nuevo plan estratégico y su objetivo fundamental es la integración y el fortalecimiento de los recursos y capacidades que se tienen en el gobierno vasco en este ámbito. Fundamentalmente con la creación de la agencia desaparece la separación de programas y servicios que existían anteriormente lo cual redunda en una mayor eficacia, calidad e impacto de la actuación de gobierno en este ámbito. La agencia supone la integración de lo que eran los recursos de la Dirección Internacional de ESPRI y la Dirección Internacional del Gobierno Vasco. La Agencia Vasca de Internacionalización tiene como tarea fundamental el acompañamiento de las empresas en su actividad internacional. El apoyo de la agencia se puede desplegar a través de distintas herramientas pero sobre todo lo que pretendemos es dar un salto cualitativo en el apoyo que ofrecemos a las empresas a través del fortalecimiento de la red exterior que es una de las herramientas fundamentales para el servicio a las empresas la creación de una unidad de inteligencia competitiva desplegando una cartera de servicios nueva de valor añadido además de seguir con la capacitación de personas la estructuración de instrumentos financieros y la coordinación interinstitucional. La red de oficinas en el exterior de la Agencia Vasca de Internacionalización es una de las herramientas fundamentales para el apoyo a las empresas. Para la toma de decisión de la apertura de nuevas oficinas hacemos un estudio en profundidad en el que se analizan 47 países Italia, en este estudio Italia resultó ocupar el puesto número 9. Italia tiene muchas sinergias y similitudes con la estructura industrial de Euskadi sectores prioritarios como el de aeronáutica, el de manufactura avanzada, el de robótica, energía son sectores que ofrecen una gran oportunidad de crecimiento y desarrollo y al mismo tiempo coincide que son sectores de nuestra RIS 3. Hay alrededor de 37 empresas implantadas en el mercado italiano y vemos un gran potencial de desarrollo tanto en el intercambio comercial como también en posibles negocios o atracción de inversión que se pueda realizar desde el país. La internacionalización es una de las palancas de competitividad prioritarias de la política industrial fundamentalmente apoya al crecimiento, a la transformación y a la competitividad de las empresas. En ese sentido, con la internacionalización las empresas consiguen un mayor nivel de competitividad en los mercados y de cara a afrontar también a sus competidores así como, por supuesto, diversificar los riesgos apostando por distintos mercados y distintos clientes. Actualmente lo que vemos es que nuestras empresas orientan su actividad internacional hacia zonas geográficas del mundo muy concretas. Vemos que destacan sus relaciones comerciales con la Unión Europea, Unión Europea de los 15 y sobre todo con los países del NAFTA. Estos son los países que coinciden un poco con la prioridad 1 del plan estratégico de internacionalización del gobierno, pero dentro de la prioridad 2 tenemos todos los países BRIC, que son Brasil, Rusia, India y China, que en principio coincidirían con la prioridad 2. Son mercados que efectivamente hay presencia de empresas vascas y tienen un potencial de crecimiento importante, pero en el que actualmente estamos haciendo poquitas cosas. Sí que creemos que la actuación hacia estos nuevos mercados emergentes es importante de forma que tratemos de diversificar un poco los mercados que estamos trabajando con más fuerza.